Los de afuera son Galece, Advíncula, Araujo, Santa María, Calens, Abram, Trauco, López, Cartagena, Aquino, Tapia, Peña, Canchita, Castillo, Carrillo, Ruidías, Guerrero y... Ahí están, ahí están los 17. Un detalle con Aquino, porque ayer tú decías, que no descarten el doble contención, cosa que hizo Perú justo en su book con Paraguay con Areca. Fue una de las pocas veces que puso Areca a doble contención para un partido por los puntos. Aquino arrancó como suplente en Santos, entrando, pero los últimos tres partidos ha jugado casi 90 minutos. Titular los últimos tres. ¡Al ámbulo! Una semana, una semana para un nuevo debut de eliminatorias. Nada. ¿Hace cuánto Perú no juega un partido por los puntos? Mediados de junio del año 2022. Una fecha, así como el mediados de noviembre del año 2017 es maravillosa. Bueno, mediados de junio del 2022 es lo opuesto. Pero bueno, desde ahí no jugamos un partido por los puntos. No sé si en el último tiempo pasamos tantos meses sin ver a Perú jugar por los puntos. Quizás en los últimos años debe ser el tramo más largo, ¿no? ¿Cuánto es? ¿Año y dos meses? ¿Año y tres meses? Sí. ¿Año y tres meses? Y tres meses. Paraguay no juega un partido por los puntos tres meses antes, desde marzo del año 2022. La última vez contra Perú. Entonces hay mucha expectativa por ver en la selección. En Paraguay, a partir de mañana, la expectativa se va a multiplicar porque los ojos estaban divididos. Tenemos Olimpia, que acaba de ser eliminado de la Copa Libertadores. Y Paraguay. Algunos jugadores de Olimpia van a ser convocados. Mañana termina de dar la lista Guillermo Barroso Esqueloto. Uno de ellos debería ser Ortiz, el volante central, ya con experiencia en selección. Probablemente convoquen a Villalba también, que jugó, por ejemplo, el partido en Alianza, la ida y la vuelta, por libertad. Y a partir de mañana, insisto, en Paraguay, todos los focos del fútbol van a estar puestos en este debut de eliminatorias. Un detalle con respecto a esto de la localía en Ciudad del Este, ¿no? Lo que pasa es que el público de repente de Asunción es un público que va a estar un poco más impaciente, más inquieto. Paraguay no va a hacer varios mundiales. Es verdad que se hace un partido donde, supongamos, va 0 a 0 en minuto 70. El público de la capital puede ser un público más ansioso, menos paciente. Puede ser. Sin embargo, en el último partido de Paraguay, cerrando los amistosos, contra Nicaragua, domingo, mediodía, defensores del Chaco absolutamente repleto. Repleto. Para ver un partido con Nicaragua un domingo. Te digo esto porque, de alguna forma, te indica cómo se va a vivir este inicio de eliminatoria en Paraguay. Lo cual acentúa más la teoría de que jugar en Ciudad del Este simplemente es una cábala. Porque ahí le ganaron con el jugador. O sea que no. No tiene ninguna otra razón. Busqué el partido con Nicaragua y dije, Nicaragua, encima habían algunas ausencias. Bueno, jugó en Ciso, jugó al Mirón, pero habían algunas ausencias en este partido. Y dije, bueno, quizás va a ser, va a haber, no creo que haya sido un partido con mucha expectativa. Encima venían de perder con Chile. 3-2. Estadio lleno. Marco hermoso. Sí. Día soleado, además. O sea, todo confabuló para que sea una bonita jornada a la paraguaya. La asunción al mediodía y sol, 364 días del año. Para completar lo que decía Diana, mañana debe salir de la lista de Perú. No se sabe muy bien a qué hora. En realidad las dudas sobre la lista de Perú pasan por los jugadores que están entrenando actualmente con Reynoso y que se van a quedar. Porque de afuera, de hecho mañana llega Paolo, directo de Sao Paulo. Y es casi confirmado que son 17 los que están llegando. Y no hay ninguna sorpresa, salvo Jesús Castillo. Si alguien podría entender que Jesús Castillo es una sorpresa porque Reynoso lo viene convocado hace rato. Pero son 17 jugadores del exterior a los que se sumarían probablemente 12 de los que están entrenando acá para tener 29 y salen en lista 26. Habrán 3 que de repente no quedarán afuera de cada partido. Pero los de afuera son Galece, Advíncula, Araujo, Santamaría, Calens, Abram, Trauco, López, Cartagena, Aquino, Tapia, Peña, Canchita, Castillo, Carrillo, Ruidías, Guerrero. Y ahí está. Un detalle con Aquino. Porque ayer tú decías que no descarten el doble contención. Cosa que hizo Perú justo en su debut con Paraguay con Areca. Fue una de las pocas veces que puso Areca doble contención para un partido por los puntos. Aquino arrancó como suplente en Santos, entrando. Pero los últimos tres partidos ha jugado casi 90 minutos. Titular los últimos tres. Guerrero, si hoy día, el guerrero de hoy día, porque hay una imagen de Guerrero, la expectativa sobre Guerrero, que siempre la tenemos alta. Pero veamos lo que es Guerrero el día de hoy, ¿no? Yo creo que puede ser muy importante para Perú. Si es que repite lo que hoy día le vi, que es pelota siempre segura que es su cualidad. Tú se la das, él te la devuelve redonda. Es bien difícil que equivoque un pase. Hoy día equivocó alguno. Hoy día por falta de espacio equivocó alguno. Se entendió mal con su compañero. Algún pase que le metieron tampoco llegó a él. Pero normalmente cuando la pelota pasa por él, él en su recogerse te la va a redonda seguro. Es importante en un partido de visita que tu nueve, cuando se recoja, te asegure la pelota y no la pierda en un intento de sacarse una de encima o tal. Entonces, por ese lado, Guerrero está en ese lado intacto. Donde no está intacto es en esa potencia física para invadir el área, para llegar con fuerza y terminar una jugada de LDU. Claramente, si se la tiran en la cabeza o a la cabeza, él va a poder capitalizar una pelota aérea porque sabe cabecear. Se va a morir cabeceando bien. Ahora, hoy LDU no le tiró ninguna para que lo cabecee. No se dio el partido para que él pueda cabecear una pelota. Pero lo que sí le tiró... Era un partido duro para... Lo que quieras, pero para hoy en partidos duros se la da, o sea, a veces tiene una presencia tan fuerte de área que una pelota aérea hay y él puede saltar a ganarla y eventualmente hacer el gol. O a generar un rebote o tal cosa. Pero donde sí he visto su condición física muy distinta a la anterior a la que le hemos conocido, es en la capacidad de atacar el espacio, de ganar por puesta de pecho, por puesta de hombro. Esa no la tiene. Hoy día no la tiene. Es difícil pensar que la vuelva a tener. Claramente es un delantero desde la potencia física completamente distinto. No lo digo por lo que vi hoy, lo digo por lo que vi hoy, por lo que vi contra Ñublense, por lo que vi en Racing, por lo que vengo viendo en las últimas semanas. De manera que sepamos, entendamos que Guerrero el día de hoy puede ser muy útil, pero ya no en la de atacar con potencia un espacio. Esa definitivamente ya no está. O sea, difícilmente pueda, cuando digo atacar espacio, me refiero a atacar un espacio donde hay un central que lo puede sacar con el hombro, que lo puede desacomodar y tal. Pero lo otro, si entendamos también que con la bola al piso te puede asegurar la tenencia de la pelota. Sus virtudes han cobrado otro matiz. Lo que pasa es que Paolo ya no está para la fricción. Y antes una de sus grandes virtudes era lo bien que friccionaba, porque Paolo aguantaba, podía soportar un central colgado encima y que le pegaran. Es más, la parada de pecho de Paolo siempre fue muy provocadora, porque incluso con las manos muy juntas y ganaba muchos fouls a partir de eso. Él hoy día evita esa... Pero hoy día ganó dos o tres faltas muy estratégicas para su equipo. Cuando más el partido estaba, se recoge, él espera, él recoge el pie, o sea, él no adelanta el pie para tocar, lo recoge para que le hagan las faltas. Es muy inteligente. Hoy día tuvo de esas un par buenas. Sí, pero más abajo que arriba. Más abajo que arriba. Arriba ya no... Arriba no lo ven ganando en la bola de vida. No lo ves en esa. Este fue un partido eliminatorio. No contra el argentino-brasil, pero si tú evalúas el plantel de Sao Paulo, Arboleda es un jugador de eliminatoria. Claro, el rigor de Sao Paulo, ¿no? El rigor de Sao Paulo, de local, con el marcador abajo, lo puedes comparar con un partido eliminatorio. Y con lo lejos que estaban todos sus compañeros, ¿no? Y es más, después expulsa a Alvarado, se queda con uno menos liga y quedó más solo todavía. Claro, porque ahí justo fue a la izquierda y se terminó el partido para el de vos. Ahí yo pensé que lo sacabas. Yo también, yo estaba en el partido y dije, lo van a sacar cerrado. Y creo que la única explicación es que su del día confiaba mucho en el penal de Paolo. Claro, porque al final era un equipo para correr un poco más porque era uno menos, y el que corre menos era Paolo, pero vos lo fijo para que lo saquen y lo mantuvo pensando en los penales. Pero las pocas que intervino después de que se quedaron con uno menos, lo hizo bien. Tuvo alguna. También es cierto, también es cierto que... Te aguanta la pelota, te la toca redonda, como dices tú, no la pierde y perde. Y cuidarle un partido así cuando pasas la media cancha... No, pero además aguantaba, te aguantaba un para. O sea, Arboleda no salía, te dejaba dos atrás. Ahora... Te ayudan la pelota a parar en contra. Pero ya jugó solo porque Julio, el delantero delantero, que es rápido, se va al costado. Y ya incluso Julio desaparece porque ya su chamba es otra. Claro, porque tiene que jugar. Vas a jugar 4-4-1 y... Yo sé, es que imaginé. Claro. Imaginé a Perú jugando de visita en un lugar de Sudamérica, siendo atacado. Paolo de Paolo y Julio... Y en lugar de Julio, un carrillo. Eso imaginé viendo el partido. Porque Paolo va a necesitar a alguien que corra lo que corrió Julio. ¿Por qué Paraguay, que jugó toda la vida en Asunción, iría a Ciudad del Este, una ciudad distinta, en comodidades, diferente? Hay un porqué. Un porqué posible es... ¿Vieron ustedes hoy día Olimpia Fluminense? Sí. ¿Vieron cómo Fluminense, cuando tuvo la pelota, la movía la bola al ras del piso con una capacidad, una calidad increíble? Es una mejor cancha. Es una mejor cancha. La cancha de Ciudad del Este, bueno, cuando yo la vi estaba buena, Copa América. Hoy día no sé si esté muy buena. Reynoso dijo, ¿no? La cancha, tenemos un monitoreo, la cancha la están arreglando, la están poniendo de la mejor manera posible, pero no va a ser la cancha de defensores del Chaco ni la cancha de... Entonces, ¿le conviene a Paraguay que Perú, en este tema de si es casual o no, le conviene a Paraguay que Perú encuentre un piso lindo para jugar su fútbol? Yo creo que no le conviene, ¿no? Y por ahí pasa la explicación, creo yo. Por eso Reynoso especula y con legítimo derecho dice, no creo que sea casual. Listo. Ahora, ahora sí, vuelta de página, ni nos quejemos de la cancha ni de nada. No voy a estar bien. Porque el partido hay que jugarlo, hay que jugarlo por la cancha de arriba de repente por momentos. ¿Y quién te dice? Una de esas guerreros aparece de cabeza y marca el gol del... No, y que se porten bien, porque la última fecha de toda la eliminatoria, nosotros somos locales con ellos, no vaya a ser que nos provoque llevarlos a Cusco y les caiga mal, ¿no? Claro, ahí está. Dentro de la misma libertad que dijo Barça Geloto, lo dejó bien claro, nosotros tenemos la libertad de elegir dónde jugar. Ojo, Paraguay cerró la eliminatoria anterior, ganando la Ecuador ahí, va a jugar con Perú. Ecuador ya clasificado. Y su siguiente partido también es en Ciudad del Este. Ecuador celebró la clasificación aquí en Lima y fueron a Ciudad del Este. Claro, ahora, no olvidemos algo, ¿ah? O sea, el cambiar de cancha es un síntoma de debilidad. Pienso lo mismo. Sin duda. Sí. Como Argentina cuando llegó a Perú a la bombonera, ¿por qué no? Porque el clima de la bombonera estaban con... Revelaban debilidad en ese momento y estaban débiles. Porque además una cosa es la 12, una cosa es la hinchada en la bombonera cuando juega Boca, la hinchada de Boca, y otra cosa es cuando juega la selección argentina, que le baja un cambio, es gente sentadita. Sí, está bien. ¿Me entiendes? Muy bien, pero igual lo que te digo es planificaron un partido en bombonera. Y lo consiguieron y lo hicieron. Síntoma de debilidad. Llevémoslo a lo nuestro, ¿no? Si nosotros el día de mañana decimos llevar un equipo a Arequipa o a Cusco, será porque no estamos seguros que le podemos ganar en Lima. Claro. O sea, por ahora los jugadores han dicho, queremos jugar en Lima y en el Estadio Nacional, en el lugar donde siempre hemos jugado... Pero si se terminaba jugando en el Monumental, no iba a ser síntoma de debilidad. No iba a ser síntoma de querer ganar plata. Por supuesto. Y por eso. Pero igual, o sea... No sacas... Pero me parece bien... Me parece bien... Caragua, Ciudad del Este. Pero me parece bien que contra las intenciones iniciales de la federación, los jugadores hayan dicho, no, preferimos jugar en el Nacional, porque además para nadie es un secreto que ir al Monumental es pesado, el camino es largo, los jugadores querían evitar eso. Y me parece bien que la federación los haya escuchado. No les hayan dicho, no, muchachos. Pero permíteme añadir una cosa. Quiero te preguntarte algo. ¿Por qué no...? Porque los jugadores paraguayos no están acostumbrados a la cancha de Ciudad del Este. Matías Rojas está acostumbrado a la cancha del Corinthians, y al Mirón a las canchas de la Premier. Jugadores de muy buen pie, enciso que no va a estar. Es por cábala. Claro. Tú dices que es por cábala. ¿Por qué no adaptarse un poquito más y sacar una ventaja extra cuando un partido más en esa cancha que pudo haber sido el amistoso con Nicaragua? Porque yo creo que no lo tenían decidido. Yo creo que no lo tenían decidido. Yo te digo una cosa de un síntoma... Me parece, ¿no? O sea, una cosa que es un contrasentido, yo tenía la suerte de ir a la Videna de Paraguay. Es hermosa. Es hermosa. Es un predio lindo. Hermoso. Hermoso. En Ciudad del Este no hay, pues. Entonces, van a incomodarse con entrenar en una cancha distinta, en un predio distinto, pudiendo concentrarse en Asunción, en un lugar hermoso que van a dejar de lado para jugar en Ciudad del Este. No tiene sentido. Es un contrasentido. Es un síntoma de debilidad. Y eso no me lo... O sea, ¿cuál sería? ¿Cuál es el negocio? ¿Por qué? ¿Por difundir el fútbol paraguayo en Ciudad del Este? No tiene... O sea, es absurdo. Es absolutamente absurdo. El predio es hermoso. ¿Por qué se irían de casa para ir a Ciudad del Este? Esto es como si nosotros... Fue con Freddy Tarnero, ¿no? Cuando le ganamos 4-1 a Bolivia en Tacna, ¿no? ¿Te acuerdas el último partido del proceso que empezó con Autori? Sí. Como que el siguiente proceso lo hubiéramos dicho, wow, como fuimos a Tacna y ganamos 4-1, ahora vamos a jugar el primer partido en Tacna. Claro. Eso fue con la eliminatoria perdida. Bueno, cerremos en Tacna. Claro. Con Bolivia fue, ¿no? Con Bolivia. Con Bolivia. Cerremos en Tacna ya. Como nos fue bien, ganamos 4-1, vamos a jugar el siguiente partido. No tiene sentido Ciudad del Este. Por todo, ¿ah? Por todo, por todo. Aparte... Mire, y si lo quieres hablar desde comodidad de vuelo, al final Perú se toma un charter y llega a Asunción o a Ciudad del Este, le da exactamente lo mismo. Para los jugadores, para vos, eso es más incómodo. No van a ganar más plata por taquilla, al contrario, van a gastar más por remodelar, por mejorar. 28.000. Van a tener que trasladarse, son en bus, son cuatro horas. No, ahora un vuelo, me imagino, Asunción o a Ciudad del Este. Sí hay, sí hay. Sí hay, ahora hay cuarto. Un vuelo de, ¿cuánto? Ahora y cuarto. Ahora y cuarto. Un viaje extra, siempre es mejor evitar los viajes. ¿No? Sí, y a Perú no le cambia nada. Viaja en charter, el clima es igual, o sea, no hay ninguna ventaja de clima. Al contrario, es un pelín más frío. Un poquito más caliente es Asunción. Sí, claro. Si me pongo... Si me pongo... A ver, voy a tratar de ponerme del lado del mellizo. ¿Ya? Jugador paraguayo que vive fuera y va a Asunción, ve a la familia y en Ciudad del Este no puede. Es la única explicación. Que quiera implantar un asunto vinculado a la disciplina, por lo menos de entrada, y que le quite la posibilidad a los paraguayos que vuelven a Paraguay, que la familia los distra... ¿Ah? ¿Tú crees que a esos a los jugadores les gusta? No les gusta. Pero querrá cuidar su chamba, no lo sé. De repente, por ese lado, es la única que se me ocurre, ¿no? ¿Saben qué? Que no haya contacto con la familia, quiero enfocado 100%, que no haya lío con que la familia se acerque al hotel y que ellos se distrayan. Ciudad del Este, y cortas por Lozano. Es la única que te la doy que podría ser una alternativa. Van a jugar en el estadio un equipo de segunda división, cosa también extraña, ¿no? 3 de febrero, o sea. 3 de febrero. Sí. Está en segunda, ahorita juega en primera, sí. En Paraguay hay uno que se llama 3 de febrero, otro que se llama... 12 de octubre. 12 de octubre, sí. Entonces, la primera victoria, si no me equivoco, en la historia internacional de Cienciano, es contra 12 de octubre. Claro. En Garcilaso. Lo golea, le gana 3-0. Un partido que se iba a jugar un día y se postergó para el día siguiente. En febrero siempre los vuelos a Cusco tienden a cancelarse. Y este es el Antonio Aranda, ¿no? ¿Y sabes qué está haciendo Paraguay? Hablando de la selección, está viajando un equipo permanentemente, están llevando un equipo de divisiones menores de Paraguay, o diferentes equipos, para que jueguen con equipos argentinos, clubes argentinos, o selecciones argentinas de localidades de Rosario. A buscar jugadores. Para buscar jugadores con madre o padre Paraguay. Y por eso va a jugar Villalos. Porque lo que quieren es no nacionalizar a estos futbolistas cuando tengan 20 años, y no tengan ningún tipo de vínculo más allá de la madre, ningún tipo de conexión más especial, más profunda. Ya empezar a trabajarlos desde que tienen 12, 13, 14, para que el vínculo se deshacer de dar más jóvenes. Un poco lo que estamos haciendo nosotros con el chico Aguirre, que ha venido a Cristal, que está en Nueva Chicago, y con Catril Cabellos. Claro, pero tú sabes la cantidad de jugadores argentinos de madre Paraguayo, padre Paraguayo.